Y ahora sí llegamos a Passionistas, les cuento que tenemos una marca nueva, se llama Shubi Luna, está muy original, estoy segura que les va a encantar. Vamos a conocerla. Estoy aquí con Shula Atri, me trajo sus bellezas que podemos ver por aquí, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación y por pensar en Shubi Luna y estar aquí con ustedes, la verdad, muchas gracias. Además del nombre súper pegajoso, Shubi Luna. Y tiene historia, tiene historia el nombre. Sí, cuéntamela por favor. Te las va a platicar la historia, cuando empezamos nosotros con la marca de Shubi Luna, estábamos pensando con la idea de cinturones y tengo mis tres niñas y mi esposo, y pensamos los nombres de las tres, entonces juntamos el de Shula, el de Vicky, el de Lucy y el de Naomi y formamos el nombre de Shubi Luna. ¡Guau! Y ese es el nombre de la marca. ¿Cuál es el toque distintivo que tiene Shubi Luna? Lo que busco para mis bolsas básicamente es el diseño, que sean cómodas, que sean de muy buena calidad y que no pese. Sí, porque normalmente con todo lo que le ponemos a la bolsa ya es suficiente, entonces siempre trato que sean ligeras y que sea un producto 100% mexicano, entonces eso sí estamos súper apoyándonos en eso. Errajes, mano de obra, maquila, o sea, todo, todo es 100% mexicano. Eso me parece increíble. Todo, todo. Ingenieras trabajo, todo se vuelve como, ¿no? Como vuelve, regresa, como vuelve, regresa. Y diseñar todo en México y poder enseñar que hay cosas de muy buena calidad en México que tienen calidad de exportación. Veo bordados, tejidos, ¿cómo le llamas? Esta colección la sacamos recientemente porque como está ahorita mucho la tendencia de todos los parches y todo, sacamos una colección inspirada en eso y constantemente vamos sacando. Esta también, por ejemplo, lleva una aplicación también de cristales. Me encanta, con pedrería, súper brillante, se ve preciosa. Y trato de hacer colecciones también pequeñas para que sean exclusivas. No hago producciones muy grandes, pero sí tenemos la capacidad de hacerlas. O sea, se puede, pero trato de ser un poquito más concreta en eso. Y esta colección que tengo aquí atrás es mi básica que todo el año se vende y es la que más, ya la identifican más como el sello de chubilón. Está preciosa, como morral. Sí, esa como morral y el mechudito que trae colgado es como su distintivo. Está padrísima, me encanta. Hay para día, tarde y noche, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Hay las pequeñitas con más pedrería. Tengo de noche, que es el clutch, que puede ir cruzado. Ah, también algo importante que trato con mis bolsas es que las puedas usar de dos o tres maneras diferentes. Ya sea de clutch, con cadena para asa corta o también con el asa larga. Entonces, sí trato mucho de poder, de que la puedas usar de diferentes maneras. ¿Tu último diseño lo tenemos por aquí? Mi niña chiquita. La niña bonita, con los monstruos, está divina. Me encanta con el contraste de dorado. Y tiene su asa larga, que es la tendencia, que todos los straps ahorita vienen muchísimo. Te la puedes cruzar como cruza. Ajá, exactamente. Si no la quieres usar con asa larga, le puedes poner nada más con la cadena. Y te digo que hasta de noche está perfecta, el tamaño es muy, muy linda. Perfecto, celular, billet, llaves y listo. Y lo que me encanta es que no es fast fashion esto, ¿me entiendes? No. Es realmente trabajo de tiempo completo, artesanal, único. Cuidamos detalles, cuidamos calidad, tenemos un control de calidad muy bueno. Entonces, sí podemos sentirnos orgullosos de que nuestras colecciones se pueden vender fuera de México y que pueden decir, ah, es hecho en México y que tiene muy buen control. Entonces, es lo que cuida mucho de mis colecciones. ¿Y cuál es la que más usas? Ay, qué pena, uso todas. ¿Ah, sí? Trato de quedarme de una de cada de las colecciones, pues normalmente me quedo con una y pues las voy tratando de cambiar porque realmente el que yo las uso y me las vean puestas, la gente la ve y dice, ay, quiero esa. Entonces, tú tienes como que portar tus principios de las colecciones. La mejor manera de vender. Exacto, entonces sí las uso mucho y voy cambiando dependiendo el outfit del día. ¿Dónde podemos encontrar Shuviluna? Dame todas tus redes sociales. Nuestras redes sociales estamos como Shuviluna, en Twitter, en Facebook, en Instagram y tenemos nuestro showroom en la Colonia Roma. Se llama La Brea Showroom, compartimos, o sea, comparto con dos marcas más. Y lo que buscamos mucho en nuestro showroom, que estamos, te digo, en la Roma, es tener nosotros el contacto directo, las diseñadoras, con el comprador. Entonces eso también es un plus, nosotros los atendemos, los recibimos, es un lugar muy bonito y ahí hacemos la venta directamente con ellos. ¿Y para envíos te contactan por Instagram? Envíos nos pueden, a Instagram vendemos mucho, la verdad, sí, por Instagram, por Facebook también es una buena herramienta y pues igual también van muchísimo al showroom. Y también de repente estamos mucho en basales de diseño, que son específicamente de diseño y ahí también ponemos nuestras colecciones. Ay, buenísimo. Cuando tengas tu colección de hombres nos las vienes a enseñar, por favor. Claro que sí. Para que vean que sí los consentimos aquí en Rescout también. Te agradezco muchísimo, Shula, de haber venido. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Eres una linda. Qué diseños tan bonitos. Nos quedan contigo, como que te veo y te ubico con diseños tan bonitos. Tratamos de hacer lo mejor posible. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Felicidades. Gracias. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Y por aquí te vemos pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.